En uno de los resultados más cerrados en la historia electoral del país, según el escrutinio final realizado por el Tribunal Supremo Electoral, el FMLN es el virtual ganador de los comicios presidenciales 2014. Pero el partido tricolor aduce fraude, ante ello, la población opina. Afectar su derrota porque ya no puede estar peleando más, que ya no tiene nada que pelear. Ya el pueblo ya eligió su candidato y eso es todo. Yo les doy a los señores de Areneros y al señor Norma Quijano y a René Cuadra que mejor que eviten tantas cuestiones que están poniendo. Por la verdadera razón, ellos están dando un ejemplo, porque allá en Soviapango empezaron a quemar llantas, quemar muchas cosas allí. Ellos están haciendo el estilo de Venezuela y ellos le echaban las culpas al FMLN y el FMLN no salió por ninguna parte ni a celebrar absolutamente nada. Sí, involucrando a la Fuerza Armada, queriéndose tomar la U.S. y todo eso, y para las calles y para mí eso, si son un partido que se supone que democráticos no hubieran tomado esa actitud y para mi forma de pensar hubieran aceptado los resultados tal y como se estaba dando a conocerlos el Tribunal Supremo. Eso, si hablas de democracia y todo eso, pues que sea la verdadera democracia, que hay que ser honesto. Y me lo dice usted que es un arenero identificado. Sí, sí, porque yo en mi pueblo, yo no soy de aquí de Santana, soy de Tiquisaya. Ahí, pues allá, pues aún aquí ya me conocen también mucha gente. Y yo le digo que hay que ser honesto uno. Si los resultados se dieron a tal como están, pues hay que aceptar. Arena tenía algunas estrategias que tal vez los resultados no le resultaron. Entonces parece que como que hay, tiene un problema él mismo pues, de que tal vez invirtió mucho para tener unos buenos resultados, pero no se dieron, pero se hablan de dos cosas, se habla de parte del FML de algunas cosas, de Arena, entonces no se sabe de quién tiene la razón pues. Para que el partido de izquierda sea el ganador oficial, deberán transcurrir 72 horas posteriores a haberse dado a conocer el resultado del escrutinio final. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.